¡Ay, lé, lé, lé! ¡Ay, lé, lé, lé! ¡Ay, lé, 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 lé! ...y lo quieren arreglar en un mes de hogar. ¡Ay, lé, lé, lé! ¡Ay, lé, 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 lé! ¡Ay, lé, 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 lé! Nos dicen que no hay dinero, que tienen que repensar. Las pensiones no son una limorna y una ayuda que han estado regalando a los pobres y pensionistas. Son un derecho adquirido por la sociedad y por el trabajo que cada ciudadano ha aportado en su momento de vida laboral. No a las pensiones de miseria. Además exigimos la delegación de la reforma de las pensiones de 2011, aprobado por Rodríguez Zapatero y de la de 2013 aprobado por Mariano Rajoy. Dedicamos el blindaje de las pensiones en la Constitución para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo. No a las pensiones privadas. Por último reclamamos la anulación de la reforma laboral de 2012, que precariza las condiciones de trabajo, que reduce los salarios, que aumenta la tasa de explotación y limita los ingresos por cotizaciones sociales del sistema de seguridad social. Mayores, pero no tontos. Estas movilizaciones se hacen para manifestar nuestro rechazo al Producto Europeo de Pensiones Individuales, sistema de pensiones privado de la Unión Europea y los estados miembros que someterán al debate en los próximos meses. No a las pensiones privadas. Por último reclamamos la anulación de la reforma laboral de 2012, que precariza las condiciones de trabajo y que reduce los salarios, que aumenta la tasa de explotación y limita los ingresos por cotizaciones sociales del sistema de seguridad social. No hay compago de medicinas. Pensiones viva o de drogadad. Subida del interés real. Cumplimiento de la independencia. Únete. Acompáñanos. Todavía no. dice que no hay dinero que tiene que reportar, pues que traiga lo que tiene escondido en Panamá. Ay, le, 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 le. Con tu, 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 oye el mío y los huevos vienen detrás, le, 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 le. Seguimos con nuestras concentraciones todos los lunes en Cantabria. Pensionistas, si no eres pensionista algún día lo serás, por la lucha de nuestras pensiones públicas y dignas. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. Las pensiones se defienden. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. En las pensiones, ni un paso atrás. Concentración de todos los lunes de cada semana. Frente a tu ayuntamiento. Astillero, Colindres, Casturbiales, Santander a las 12 horas. Camargo, del Parque Lorenzo Cajigas a las 12 horas. Santoña, en la Plaza San Antonio a las 12 horas. No quisiera que no hay dinero que tiene que recortar. Pues que traigan lo que tiene escondido en Panamá. ¡Ai, le, le, le le le! ¡Ai, le, le, le le le! ¡Ai, le, le, le 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 a! Tu acero clicfilm. Gracias muy bien. No quiero que no hay dinero que tengo. Y los que he leído un saldo de cada semana. ¡Deberíamos seguir pidiendo la extensión y subir más! No por todos los demás, queremos su apoyo, solamente que vengan aquí apoyándonos de ahora, Con eso es suficiente y lucharemos por todas. Aumenta un 26 por ciento el número de personas que acuden a la cocina económica. Los grandes morosos de Cantabria llevan 37 millones en la agencia tributaria. En Cantabria un 30 por ciento de pobreza más de 20.000 parados en Cantabria no perciben ningún tipo de prestación. Las reformas de las pensiones del 2011 están perjudicando más a las mujeres, pero jubilaciones más bajas y más tardías. El estudio muestra que la reforma está mermando la pensión mensual de los jubilados. Las mujeres pierden cerca de 50 euros, los hombres 46 euros. La reforma de las pensiones aprobada en 2011 por el gobierno de Zapatero y que fue pactada con sindicatos y para tornar están perjudicando más a las mujeres. Así lo incluye la autoridad fiscal independencia CAIRF. Ante la reforma para cobrar una pensión de jubilación requería al menos 15 años. Cotizados a la Seguridad Social, que al menos dos de estos años estuvieran en el periodo anterior de edad legal de jubilación. Una vez adquirido el derecho a la prestación recibida, dependía de varios factores, como la base de cotización o el número de años cotizados. Cotizados en esta tabla de 35 para el número de años cotizados. Recibir el 100% de la pensión tras la reforma aumenta la edad de jubilación de 65 a 67 años. Y el número de años para calcular la base de pensión y los años cotizados para recibir total la prestación. Los primeros efectos de esa reforma ya se están notando. Por un lado, que la reforma está haciendo que disminuyan las prestaciones y que esa merma aumente conforme para el tiempo. Este efecto es más intenso en las personas que se jubilan a edad más temprana. Por otro, que la reforma ha hecho que las personas adelanten cuando pueden su jubilación, probablemente por el miedo a que las reformas les afecte más en el futuro. En uno y otro caso, el impacto es distinto en mujeres y hombres. Ellas salen más perjudicadas. La reforma está teniendo en impacto económico una merma de la pensión mensual. Música ¡Ay, le, 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 le. Tanto es tu, 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 tu y el mío y los que el de atrás, debemos seguir pidiendo las pensiones sumirnos. De 40, de 8, con 5 euros al mes. En el caso de las mujeres, sus pensiones pierden 50 euros al mes. La violencia de hombres y mujeres, las bellas sombras y de voladares y discontinuas, debido al periodo dedicado al cuidado y al mayor impacto de los trabajos a tiempo parcial. Escucha, también está su lucha. Joder, 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 escucha, también está su lucha. Con tu futuro y el mío, y los que vienen detrás, debemos seguir pidiendo la extensión y subir más. ¡Ay, le, 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 le! ¡Ay, le, 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 le ! No a las pensiones de miseria, no a las pensiones privadas, mayores pero no tontos. Subida del IPC real, cumplimiento de la ley de dependencia. Únete, acompáñanos. Estamos luchando desinteresadamente. Tenemos la unión de todo. Vamos a seguir pidiendo las pensiones, subir más. Estamos defendiendo las pensiones de todos ustedes, no solamente la nuestra. Por tu futuro y el mío, y los que vendrán, debemos seguir pidiendo las pensiones, subir más. No nos mires, únete. No nos mires, únete. ¡No! Y lo que no hay dinero, es suerte. ¡Ay, le, 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 le! ¡Ay, le, 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 lea! Nos dicen que no hay dinero que tienen que recortar, pues que traigan lo que tienen escondido en Panamá. ¡Ay, leh, 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 le Nuestras pensiones y por las del futuro. Nuestras pensiones ni un paso atrás. Con tu futuro y el mío y los que vienen detrás. Debemos seguir pidiendo las pensiones subir más. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. Estamos luchando por unas pensiones dignas sin unas pensiones de miseria. Sean valientes y se vengan donde la pacarta que nos tengan que apoyar. Estamos luchando por todo, no solamente por nosotros. Por tu futuro y el mío y los que vienen detrás. Debemos seguir pidiendo las pensiones subir más. Ay, la, 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 la. Están engañando con las pensiones, ahora dicen que si nos suben un 8 o un 9 por ciento. Después, para el año que viene, dicen que el IPC, que no sabemos cuándo puede ser. Y para dentro de dos años volvemos a 0,25. ¡Gobiernes que gobiernen! ¡Las pensiones se defienden! ¡Gobiernes que gobiernen! ¡Las pensiones se defienden! ¡Gobiernes que gobiernen! ¡Las pensiones se defienden! ¡Las pensiones se defienden! ¡Hasta luego! Pablo, yo te llamo y te recojo. Este vamos a la reunión. Estuviste el de otro día. Una reunión que tenemos en Salaris. Vamos a hacer marchas. A ver quién se apunta y va de marcha. Por ejemplo, de Corralse por La Vega. 10-12 kilómetros. Vamos a hacer marchas. ¡Gobiernes que gobiernen! y nos ponen detrás debemos seguir pidiendo la extensión y subir más ay de lere lere ay de lere lere ay de lere 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 lá ¿Capa agas entonces? Mira, joder, antes... ah, vale, ya está No, ¿qué quieres? Apagarlo, ¿no? Apagarlo es un interruptor. Este, perdona. Este, este, este. Ah, sí, es verdad.